¡Hola, cariño! Te lo voy a decir con tus mismas palabras ¿Qué es lo que haces aquí si lo nuestro acabó? De ti no quiero nada Y algo que para ti nunca tuvo importancia Y si me digo que esto me sucedió Por mi poca experiencia Si llevo algo de ti No puedo creer tú Que no vales la pena Te me vas a volar Hoy al fin me quité De mis ojos en la vena Con tus mismos palabras Voy a darte la cara Y quedamos a mano Uno cambia la cosa Hoy tu muerte va a acabar Y yo voy comenzando Voy volviendo a la cara De la cara un colecto Que no tenga regreso Y no voy a extrañarte Cuando empiezas tu viaje En los raros dueños Día que te voy a romper Y yo voy comenzando Y ya es que te lo que quita Y yo voy comenzando Que no te quita a la cara Voy a darte la cara, y quedamos a mano. Vamos a darle las cosas, hoy tuve el trabajo, y vamos a ir comenzando. Nos comimos palabras, te regalo un boleto, que nos tiene un plan de reyeso. Y no voy a engañarte, porque me quedas muy bien, y votamos por eso.